Pasear bajo el sol y disfrutar de alguna que otra flor primaveral en pleno invierno en Pamplona es posible, pero no debería serlo. Realmente no es normal que estando ahora a mediados del mes de enero, que estamos prácticamente en el comienzo del invierno, tengamos una floración tan particularmente temprana. Y así lo corroboran los veteranos de la zona. Porque antes yo creo que tan pronto me pasa a mí que no hacía así. Normal no es, pero si bien bien recibido será. Un cerezo que viene de Japón, donde la climatología es mucho más suave, adelanta su floración y parece ser que le acompañan. Efectivamente, la polinización de este tipo de flores lo hace generalmente a través de insectos, en este caso de abejas, y no es fácil. Aunque en este momento estábamos viendo y aparecía una abeja, entonces no es muy normal, pero bueno, ya sé que son condiciones un poquito particulares. Condiciones particulares sobre las que hay que poner la alerta. La sensación aún que tenemos de la floración habitual de estos cerezos, que suele ser como muy llamativa y muy abundante, pues no se ve. O sea que posiblemente esto es un poquito anormal, o sea, no es normal. Porque se entiende que si esto es un tema de cambio climático, ese cambio climático se va a seguir a lo largo de los meses. Y en consecuencia es posible que todo esto se acelere más y también la caída de la hoja pueda acelerarse más. Bueno, sobre el cambio climático habría mucho que hablar. Un fenómeno que no solo depende de las condiciones de ahora, sino también de otros años. Un ciclo que se acelera y hace cambiar su curso natural.